¡Vamos! ¡Vamos Maxi! La dulzura de Caral Con cariño Para todo el Perú ¡Vamos Raúlito Escudero! El incomparable del ARPA ¡Toni! ¡Claudio Quispe! En el Bajo Electrónico Y dice ¡Sí! ¡Vamos! Sufrir y más sufrir ¡Oiga! Es mi destino cruel Sufrir y más sufrir Es mi destino cruel Querer para menos Lo que no puede ser Querer para menos Lo que no puede ser ¡Ay! ¡Sufrir, sufrir! Sufrir por su querer Para los amigos de Yuray ¡Vamos! ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está? ¡Eso es fácil! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese amor? ¿Dónde está? ¡Eso es fácil! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer desde días que me querían Y hace ahora desde se terminó Ahora desde se terminó ¡Vamos, Maxi! ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué decías? ¿Y por qué jurabas? Si no era así Vamos a caras Para mis amigos de Yuray Con mi cariño ¿Por qué jugaste con mi querer? ¿Por qué jugaste con mi amor? Ayer desde días que me querían Y hace ahora desde se terminó Ayer desde días que me querían Y hace ahora desde se terminó Ahora desde se terminó Si la piedra por ser piedra Dentro del agua se acaba Así mismo mi cariño Con el tiempo se mató Y la piedra por ser piedra Dentro del agua se acaba Así mismo mi cariño Con el tiempo se mató ¡Eso! ¡Vamos, Maxi! ¡Oye, Raúlito Escudero! ¡Rompe la cuerda! ¡Bamba! 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 ¡Bamba con ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Una vueltecita! ¡Oye, Amador Benítez! ¡Por Rontoy! ¡La tierra de mis amores! ¡Vaya! La mala hierba ¡Bótala ya! Sobre la arena ¡Tírala ya! ¡Si es que retoña, retoñará! ¡Pero ella nunca florecerá! ¡Mala hierba! La mala hierba ¡Bótala ya! Sobre la arena ¡Tírala ya! ¡Si es que retoña, retoñará! ¡Pero ella nunca florecerá! ¡Ay, mala hierba! Tírala ya, bótala ya ¡Vamos, Maxi! ¡Eso, eso, eso! ¡Miren qué dulzuras! ¡Cómo bailas! ¡Ey, señor! Y ahora, esta canción que dice ¿Por qué tanto te importas mi vida? ¡Ay, mamá! ¿Por qué tanto te importas lo que yo amo? ¿Por qué? ¿Por qué tanto celos con mi cariño? Si lo nuestro ya termina ¿Por qué tanto te importas mi vida? ¿Por qué tanto te importas lo que yo amo? ¿Por qué tanto celos con mi cariño? Si lo nuestro ya termina ¿Por qué tanto te importas mi vida privada? ¡Vamos, Cercita, Claudette! ¡Y Almas, Lina! ¡Por Riguarar! ¡Salud, salud! ¡Vaya! Tu mamá tiene la culpa Para nuestra separación Pero tu madre morirá pronto Con mi tierna maldición Yo te he querido, yo te he amando Sin embargo me has olvidado Yo no sé cuál es la causa Para nuestra separación Aceitunas, aceitunas Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero cariños ¡Chiquitita! ¡Ay, aceitunas, aceitunas! ¡Ay, aceitunas! ¡Qué bonito color negro tienes! Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero cariños ¡Si o no, Edgar! ¡Ay, aceitunas, aceitunas! Así soy yo Así soy yo Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero cariñosa ¡Sí o no, Edgar! ¡Vamos, Aburrito! ¡Com! 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 ¡Exitunas! ¡Eso! ¡Vamos, Toni! ¡Eso sí vale! ¡Pom! ¡Eso sí vale! Para mis amigos de Cascari, esa vueltecita, zapatilla, vamos, así, sí, 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 sí. Ay señor, qué tal jarana, qué tal alegría. Sí, 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 sí.